El Tribunal Supremo ha rebajado en cinco meses la condena a Iñaki Urdangarín, que lo impuso la audiencia de Palma por el caso NOS, por lo que se queda en cinco años y diez meses de prisión, según han confirmado fuentes jurídicas a RTVE. Según el autohecho público este martes, la rebaja de la condena se debe a que el Supremo le absuelve del delito de falsedad documental, al entender la sala que no ha quedado probada su intervención. La decisión ha sido adoptada por unanimidad de la sala de lo penal del Tribunal Supremo. Gracias por ver el video.